Oh, qué bueno, qué bueno. Muy buena elección. Ah, qué bonito. Hola Nakama, aquí Fuanza y vamos a estar reaccionando al cuarto capítulo de Fufu y yo. Y en el capítulo pasado tuvimos unos momentazos de verdad que este anime me ha sorprendido mucho su intensidad y cómo las cosas han ido avanzando muy rápido y de manera muy fluida. Como ya he dicho, estos últimos capítulos he estado disfrutando mucho de este anime y pues estoy seguro que este capítulo no será la decepción, así que quiero ver qué nos va a traer. Ya que el capítulo pasado terminó muy muy interesante con esta especie de declaración que le hizo Hiro a Kari. Entonces pues me da curiosidad de ver cómo sigue esta relación. Pero como siempre, antes de entrar al capítulo ya saben que por aquí les dejo la tarjetita con la lista de reproducción de mis reacciones a este anime. También recordarles que en la descripción estaré dejando el enlace al servidor de Discord del canal. Y por último pedirles por favor que me dejen un comentario o un buen like y que se suscriban porque me ayuda muchísimo a crecer. Y ahora sí, vamos a la reacción. Uy, esa otra es la amiga, ofertón. Cuidado. Ah, quieren hacer lo mismo. ¿Varias chicas? ¿Dapucheritos? ¿Quién es Ryo? No recuerdo por nombre. Uy, sí, para ahí ha estado dificilísimo. Normal. Las dos están en el mismo punto de vista, así que no sabría decir. Por supuesto. También tiene que ser bueno en los deportes. Para hacer tremendos busbando. Imagino que Hiro será malísimo. Ni modo, mi loco. Complicado. A nivel biológico. ¿Rumores? A ver. Ah, también. Es de ellos. ¿Qué? ¿Cómo que no van a cambiar? Pero si... Quedé confundido. Una realidad. Que pasen tanto tiempo juntos, ¿no? Y que no quieren cambiar. No sé. Oh, se puso buena la trama. ¿Qué también quiere? Este tipo está re deprimido. Eh, o sea. Depende. Del lado de ella. Todas las mujeres. Se puso demasiado simple. Le va a caer en la cabeza. ¿Cómo? Ahora es un superhéroe. Chuta, él es nivel 1. ¿Quién es más probable que gane? Obvio, pues. Estaba claro. Es que lo atacó. Uh. Mira esos diseñazos. No esperé de ver este tipo de cosas aquí, pero... ¿Qué hace con un vestido? Tremendos fan serios. Es que bien. Creo que le quedaba bien. A ver. Que le pregunte. ¿Qué? 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 Vale. ¿Alguna vez con el patrocinado? Se supone que están bien. ¿Qué? 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 ¿Y qué? ¿Qué? Eh. ¿Alguna vez con el patrocinado? ¿Qué? Que no puede, o no creo que quiera hacerlo Podría preguntarle si el rumor es cierto Ah, si le pregunto, bien ¿Y a ella qué le va a pasar? ¿Oh? Se hermanan las dos parejas Uy, cuidado Momento héroe Ah, lo que hizo fue empujarla No pensé que le iba a parar la caja, pero bueno También funciona Se pone nerviosa con él Está muy nerviosa Uy, si ya se estaba considerando eso Ya está teniendo dudas Es lo que decían Ya está pasando tanto tiempo en ese mes Con Jiro Que peligro Ah, le preguntó lo mismo Pues, una pregunta buena Qué frío Bueno La lloración Oh, si va a llorar Mira, va a llorar enfrente ¿Qué va a hacer? Él los va a ver No, pero no se están besando Estoy seguro Estoy seguro Y sin algo que no se están besando Es solo como que Como él los ve en perspectiva A ver ¿Cómo es que no ha dicho nada? Tiene que decirlo Ya lo había dicho A ver Va a tomar la iniciativa Entonces Vamos, vamos No ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? Uy, eso 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 sería bueno Sí Por favor Desaparece O sea, gracias Sí Jiro Dijo lo que tenía que decir No ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar estas cosas? Es una carta de Yugi Cositas Te suena que Que Akari quedó excepcionada otra vez Y no pasó nada Al menos es lo que yo creería No sé ¿Quién es el que está mal ahí? Chiste supremo No Me van a afundar Mala jugada Eso sería yo en anime ¿Qué les digo? No sé cómo se llama Ah, sí Es él Ya se enamoró Partidazo Uy, se las lanzaron ahí enfrente Complicado No se va a poder Estaba a punto de decirlo Y ahora ve que ella está deprimida Creo que sería un momento Para que el amigo se vaya, ¿no? Sí, la entendió Un abracito ¿Qué habrá pasado? Ah, y no fue Resfriada Sí, claro ¿Estará llorando? Mínimo deprimida Reaccione y ve por ella Qué curioso Decirle algo Es que le gusta Ya se enamoró Besugo ¿Entre tú y quién más? Hasta mi gato me muerde Si soy Lo dudo ¿Por qué estuviera deprimido En tal caso? Ah, Akari-chan Estaba llorando Y yo me he confirmado Eso es Mono ¿Pero qué? ¿Por 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 qué? Me pregunto si es así Aunque la lógica debería ser que sea así Se le está llevando a las dos chicas Pero debería ser lógica Como que por algo está triste Me sorprende que está afuera y no en su cuarto ¿Está dormida? ¿Está dormida? Ah, sí, está despierta Solo deprimida ¿Quiere decir algo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Tain-kun, te pareció muy bien con la gente. Te voy a decir. ¿Puedo? Pues ahora estamos por escurrir que no, supongo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? 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 ¿No? ¿No? ¿No es lo que pasa? No. ¿Verdad? Yo no lo hago, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? 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 ¡Hahahahahaha! ¡Hahahah! 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 Parece sacado un manga, sabía, era obvio que estaba mal A no ser que si se hayan besado No, pero no creo Si, la verdad es que no se ve muy interesado Uy, que se la va a dar el Ya no puedo contenerse Siempre la voy a llorar Pero eso me sorprendió que esté ya afuera y no en su habitación Oh, que bueno, que bueno Muy buena elección A ver, déjese abrazar también Ah, que bonito Bueno, tenía que dejarlo salir Se notaba que está deprimida Pero, ¿y ahora? Ok, perdón No es que haya hecho algo malo tampoco Bueno, eso sí Ya es cosa de cada día ahora En tal caso lo era empujado si fuera así Oferto Y se le pega O sea, tiene todo el sillón Ella fue al lado del El fanservice aquí Siempre se agradece el fanservice Pues precisamente por eso Ah, ya me estoy acostumbrando Le dice, cuidado Eso es demasiado cariño Captado en HD Esos terrenales De todos estuviéramos así Ey, ey Sí, está bien celoso No sé, yo los vi a ellos besarse en el primer capítulo, creo ¿Cuántos habéis besado entonces? Solo a él Uy, ey, ey Él fue sin dudas Fatal Bueno, pueden practicar No, ya no Este es otro plano existencial Ah, sí, obvio Solo los dos Saben que Que eso fueron sus primeros besos Ah, sí Obvio, obvio Yo lo veo muy contento, es verdad ¿Él también sigue peleando? Oye, está dibujado como Yu Yu, ahora sí Quiero saber con quién está él Y bueno, esto ha sido todo por mi reacción a este capítulo Y la verdad es que hubo bastante drama y suspenso entre estos celos y confusión que había Entre lo que pasó con Akari y Tenjin Y pues este momento en el que casi se da una mini declaración entre Shiori y Jiro Y más que nada porque los sentimientos de Kaoru se siguen aclarando Tanto los de Akari que cada vez se da cuenta que está mucho más confundida De que todas estas cosas que está viviendo y está pasando con Jiro Pues cada vez la están haciendo sentir mucho más Y que poco a poco podría ser que esté dejando de estar enamorada de Tenjin Que por supuesto todavía hay sentimientos ahí, eso sí Pero estos se van reduciendo y se van confundiendo sobre su relación con Jiro Mientras que en el caso de Jiro pues Siento que él está un poco más apegado todavía a Shiori que a Akari Pero está clarísimo que también siente ya cosas por Akari Ya tanto contacto, tanto rozo obviamente A uno ya como que lo deja confundido Ya él mismo tampoco tiene tan en claro Porque se pone celoso por las cosas de Tenjin Ya que sabe que él no debe tener competencia frente a él Sin embargo lo que no se espera es que todos estos sentimientos que está formando Akari Pues cada vez le dan posibilidades que él quizás todavía no ha llegado a pensar seriamente Ahora lo curioso aquí es este tema de que Shiori y Tenjin parece que no se quieren separar Y obviamente esto se vuelve muy difícil para Akari y Jiro Porque obviamente lo que ellos quieren es poder llegar a rango A O sea los primeros 10 puestos para poder cambiar de pareja y estar el uno con el otro O sea hacer ese intercambio Y si pues ellos planean permanecer juntos Pues no importa que tanto se esfuercen Esto no es algo que vayan a poder hacer Sin embargo estuvo tan tan cerca Jiro de pedirle a Shiori para hacer el cambio Que en caso de haberselo dicho hubiera sido posible Pero pues obviamente tenía que ser interrumpido O sea no podía pasar Pero bueno yo como team Akari quedo contento no me quejo Me gustó también ver ese abrazo entre Jiro y Akari La verdad es que siento que es algo que ella necesitaba Y que de hecho yo pensaba pero no creí que harían Sin embargo se abrazaron Un abrazo muy sincero que le ayudó mucho a Akari poder desahogarse de todo lo que estaba sintiendo Y la verdad es que me pareció un muy buen momento Me gustó muchísimo para mí Ese es el momento del capítulo Y finalmente ver como tienen esta relación tan cercana cada vez Que es lógico después de tantos roces Después de ya un mes juntos ahí como pareja Es normal que ya Akari se le sienta al lado Ya lo va abrazando ya todo O sea me gusta ver ese crecimiento Siento que este ha sido otro capítulo que no nos ha defraudado Así que pues lo disfruté mucho Pero ahora me estoy preguntando ¿Qué tal les pareció a ustedes este capítulo? ¿Y cuál fue su momento favorito? Como ya dije mi momento favorito Fue este abrazo entre los dos Pero como siempre me interesa muchísimo saber ¿Qué es lo que piensan ustedes? Así que por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios Que como siempre los voy a estar leyendo Esto sería todo por el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así por favor no olviden dejarme un buen like Y suscribirse Y antes de irme quería tomar mi tiempo para agradecer A los nuevos suscriptores del canal de esta semana Que estarán apareciendo en pantalla Y así también a los comentarios del video pasado Y por último también decirles que aquí abajo tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos en el próximo video Ahora me despido Fans out ¡Suscríbete al canal!